hola hola chicos y chicas aquí regresé con el vídeo que les prometí recuerdan que el último vídeo que les subí fue de un pan de vainilla nada seco y que les mencioné que ese vídeo me estaba saliendo muy largo y decidí cortarlo en dos partes bueno pues esta es la segunda parte y en este vídeo quiero enseñarles cómo hice este bonito pastel de canasta para un cumpleaños para regalar para comer en casa o para ahorita que viene el día de la mamá esta decoración cae perfecta aquí les estoy enseñando el pastelito del cual les subí el vídeo anterior como les dije de cómo hacer este rico pan les recomiendo que lo hagan y ya saben si lo llegan a hacer déjenme en un comentario su experiencia de si les gustó este pastelito o no y bien chicos pues ya comenzando con la decoración quiero decirles que este es un pan número 6 como ya les dije la receta está en el vídeo anterior y este pan lo decidí hacer para mí así es que le puse dos de mis favoritos rellenos uno es de mermelada de fresa y el otro relleno que voy a llevar es de el queso philadelphia el cream cheese aquí abajo en la caja de información les voy a dejar los links del relleno no tengo el de fresa pero tengo uno de raspberry se los voy a dejar ahí pero si tengo el de cómo hacer el queso crema como les digo esto es uno de los rellenos que más me gusta y también que más me piden los clientes al igual que les voy a dejar otros links de otros vídeos que probablemente van a ser de su interés este pastel va a estar cubierto en whipped cream en chantilly y bueno pues yo decidí utilizar el color cafecito le puse unas cuantas gotitas de color café como ven no fue mucho pero quería que mi canasta quede en color cafecito si ustedes gustan pueden dejarlo en color blanca también luce mucho una canastita en color blanca o incluso lo pueden hacer del color que ustedes gusten y para comenzar ya con la decoración bueno pues vamos a ponerle bastante chantilly que es cubriendo todo alrededorcito de este pastel y bueno no va a importar tanto que lo dejemos liso porque lo vamos a cubrir con la decoración de canasta lo que estoy tratando de hacer ahorita aquí como les digo no lo no lo estoy tratando de alisar quiero le estoy quitando un poquito de chantilly en la parte de abajo porque quería hacerlo ver como si fuera un baldecito que en la parte de abajo esté un poquito más delgadito que la parte de arriba para darle un poquito más el efecto de canasta pero si tú lo quieres dejar completamente redondito es a tu gusto pero como te digo pienso que se mira más bonito si le quitamos un poquito de chantilly en la parte de abajo así que se mide en desnivel pues como ya te dije como un tipo baldecito o ganastita y ahora si vamos a ponerle ya el decorado de canasta déjenme decirles que estoy utilizando la duya número 897 de ateco pero también pueden hacer el diseño de canasta con otras duyas como la 47 también con esa funciona muy bien o la número 48 de wilton pero en esta ocasión decidí utilizar la punta la duya más gruesa las otras que les enseñe eran más delgaditas así es que en esta parte me gustaría que se fijen bien de qué manera lo estoy haciendo porque muchas veces es más fácil entender mirando la imagen que estárselos diciendo como ven estoy poniendo unas líneas hacia arriba siempre que vayan a hacer esta decoración de canasta su duya debe de estar los dientitos de su día deben de estar hacia afuera porque son los que van a marcar pues esas bonitas líneas que le van a dar el efecto de canasta yo lo hago de esta manera hay muchas personas que hacen este efecto en diferentes maneras pero a mí me salió más fácil y creo que ustedes también se les va a ser más fácil hacerla de esta manera como ven estoy poniendo varias líneas primero hacia arriba y entre línea y línea estoy dejando un espacio que como quien dice también fuera otra línea si en la parte de atrás ya te queda te quedan pegadas no te preocupes ya sabes que siempre le tenemos un frente bonito al pastel y bueno pues esa parte que en dado caso que te quedaron dos líneas pegadas pues nada más volteas el pastelito esa parte por atrás y pues todo solucionado ahora vamos a ponerle estas mismas líneas pero así como estás viendo costadas y también quiero que pongas atención de qué manera lo estoy haciendo como ves puse una línea primero abajo y después pongo una arriba nuevamente abajo una arriba y así me la paso hasta llegar hasta encima hasta a mero arriba de este pastelito como te digo yo he visto muchos vídeos de otras personas que hacen este bordado de canasta y lo hacen de una diferente manera pero ustedes saben que pues nosotros tenemos que trabajar de la manera que nos acostumbremos yo encontré de esta manera más fácil porque como miraron pues era de primero poner varias líneas y ahora pues nada más llevar la secuencia poniéndolas acostadas y pues como les digo se me hizo más fácil ahora sí que ustedes si les gusta de esta manera pues está muy bien pero estoy segura que si les va a gustar bien chicos ahora vamos a seguir con el bordado que lleva arriba nuestro pastelito que lo estoy haciendo en forma de canasta y estoy utilizando la duya número 21 de ateco también me gustaría que prestes atención de qué manera estoy haciendo esta orillita del pastel chicos déjenme decirles que cuando les estoy diciendo los números de las duyas que estoy utilizando a la misma vez le estoy diciendo la marca no estoy segura nunca me he fijado pero si lo voy a hacer si por ejemplo ahorita que dije 21 de teco es la es el mismo número en wilton no lo he revisado pero pues lo voy a hacer nada más para quitarme la duda aquí estoy utilizando la duya número 125 de wilton y esta es para hacer las rosas como estás mirando las rosas las estoy haciendo también en chantilly y esta es una punta que es para hacer las rosas grandes hay una que es más pequeña no me la traje ahorita para darles el número pero bueno pues esta es esta que estoy utilizando es la número 125 de wilton ustedes saben les he dicho en otros vídeos que no soy perfecta en hacer rosas sigo practicando pero pues pienso que cada vez me están quedando más bonitas ya saben que es uno de los consejos que les he dado mucho que practiquen chicos ya saben que les he hecho también que cuando les quede un poquito de chantilly no me lo tiren agarren una tablita cómprense unos unos que son como de nieve seca que son como de de foamy que son unos redonditos como si fueran pasteles de mentiras y ahí pueden practicar como les dije si no lo tienen pues en una tablita en un cartoncito practiquen saquen sus puntas saquen sus duyas practiquen bordados practiquen embetunados de todo eso chicos les sirve y de esa manera pues cuando ya se les presente el pastel que van a hacer se les va a hacer mucho más fácil aquí decidí ponerle las flores en dos colores nada más como les dije este pastelito era para mí pero al final me hubiera gustado ponerle muchos más colores no más que ya saben cuando estamos haciendo pues un pastelito para nosotros no a veces no le ponemos tanto pero este consejo si les doy chicos ponganle más variedad de colores a las flores para que el pastel luzca aún más aquí les estoy enseñando que yo compro estas canastitas en la tienda del dólar y como ven es de plástico no le afecta nada el pastelito porque aunque tenga un fierrito en la parte de abajo tiene plástico encima y pues como vieron lo corte se lo quité esta canastita me gusta tener siempre unas canastitas extras ahí para quitarle los aritos yo sé que van a decir que el color no se le ve muy bien porque incluso ni a mí me gustó pero lo quise hacer así ponérselo para estarles explicando a ustedes de qué manera pueden conseguir un arito en dado caso que también de emergencia lo encontraron y pues no les gustó también lo pueden forrar con fondant o con un listón para quitarle pues el color que no les haya agradado si en dado caso no lo encontraron pues del color que ustedes buscaban dejen les digo rápidamente que estoy utilizando ahora la punta número 352 de Ateco esta es para hacer unas hojitas y como ves pues la estoy llenando de hojitas a todo alrededor ahorita decidí ponerle una última rosita aquí en la parte de abajo me quedó un poco grandecita pero pues le quite un poquito de unos pétalitos y también le estoy poniendo sus hojitas chicos para ustedes que quieran poner un bordado así de canasta en su pastel pero lo quieran más pequeños como les dije ahorita pueden utilizar la punta número 47 o pueden utilizar también la número 48 de Wilton estas son unas puntas que tienen también unos dientitos en la orilla y como ven vamos a hacer lo mismo poner las líneas hacia arriba nada más piense como si fuera el pastel unas líneas hacia arriba y vamos a llenarlo de la misma manera que hicimos el otro me gustaría que pongan mucha atención en este paso para que me vayan entendiendo lo que les voy diciendo el color no tiene nada que ver chicos nada más me quedó un poquito de chantilly es lo que les digo que practiquen mucho con el chantilly que les queda pueden practicar de hecho este bordado de canasta aquí en un cartoncito como yo se los estoy diciendo y de esa manera pues van a agarrar más experiencia ya cuando tengan sus pasteles en cualquier que tengan cualquier decoración pues ya van a tener más práctica la verdad también ya van a tener más práctica y y y y y y y y y bien pues aquí lo termine quiero enseñarles que bonito queda como les dije este es un pues un efecto de canasta con una dueña más chiquita la 48 de wilton y como miraste se inicie nuevamente te repito hacia arriba y después hacia el lado aquí te quiero enseñar la diferencia de el tamaño que le puse yo a mi pastelito que fue utilizando la punta más grande la 897 de teco a la pequeñita yo también pienso no sé tú que se ve más bonita con el tejido más delgadito pero pues ahora sí lo vas a hacer como tú gustes o como te pida el cliente ven chicos pues aquí les enseño ya mi pastelito terminado como ven queda muy bonito con este tejido de canasta sea el grande o el pequeño pienso que queda muy bonito bien chicos aquí les dejo este vídeo espero que les haya gustado ya saben que siempre les pido que si les gustan mis vídeos apóyenme con su like chicos también no olviden compartir este canal en todas sus redes sociales para que el canal siga creciendo aún más aquí les dejo este vídeo y nos vemos en muchos más vídeos que les tengo listos bye bye bye